Buenas tardes, buenas tardes Yulis, así mismo como tú lo acabas de expresar, en el día de hoy el señor director general de la Policía Nacional ordenó la suspensión de los oficiales actuantes en esa situación y reiteró que no iba a permitir que la actuación individual podría decir de un oficial manche o noche por el suelo la loable labor que están haciendo miles de policías todos los días Están suspendidos Sí, fueron suspendidos para fin de investigación y esperan ya sanción Sí, porque la suspensión es el paso que ordena el reglamento interno de la policía Exactamente, porque incluso el policía, como muy bien acaba de decir, no solo oficial, sino el abogado también Durán, hay un debido proceso Sí, sí, claro Coronel, vimos que se informó esta mañana que se había ordenado orden de conducencia contra el denominado el sujeto, precisamente para, como quiera, apresarlo, a pesar de que esos policías lo dejaron ir Ese proceso está en marcha, ciertamente están procurando Perdón Detener a este cantante urbano Esteban ¿Con quién tengo el honor? Con Esteban Delgado Esteban, déjame decir que en estos momentos está siendo conducido el destacamento de esa vena perdida bajo arresto para ser sometido en la próxima hora al Ministerio Público Ya está detenido Ah, el sujeto también está detenido ¿Qué pasó o qué alegaron los miembros de la uniformada respecto de esta actuación? Porque tú sabes que ellos, a todo el que atrapan fuera del toque de queda, se lo llevan preso Algunos inclusive tienen que llevárselo de mala manera porque se resisten Con el sujeto, el calificativo que le hemos dado es de coro, hicieron una fiesta ahí con un urbano Y uno se pregunta si esto, Durán, puede estar pasando con muchas otras figuras públicas que se le encuentren en medio de un toque de queda sin estar verdaderamente en una necesidad Porque si van camino a una emergencia, lo llamaron que la mamá está grave Tienen un hijo que se puso enfermo de repente, tuvieron que salir a la farmacia Quizás esos son atenuantes y uno comprende que la policía le dé un chance Pero así, simplemente en medio de una chavacanería Sí, yo probablemente lo que he establecido en la investigación No tengo conocimiento todavía hasta que no se concluya en la inspectoría Pero de verdad que sí es indignante la situación Nosotros, lo peor de todo esto es que eso hace seis días Si no salen los videos, no nos damos cuenta Por eso es que nosotros vivimos pidiéndole a la ciudadanía que grabe y que informe para nosotros poder corregir esos errores que de una manera u otra cometen nuestros hombres Coronel, nuestro amigo Durán Lo peor de esto, y voy a coincidir con usted Es que con tanto policía jugándosela fuera de su casa Nosotros aquí mismo hemos dicho que se ha sacado del ritmo natural de trabajo a mucha gente de la policía que está dando un servicio prácticamente interminable en las calles arriesgando muchas veces su vida, su salud Y sin embargo, la imagen de uno, dos o tres es la que a veces acaba por empañar todo lo bien que los otros están haciendo Así es José Luis, así es mismo Y eso es lo que, de una manera u otra indigna también y es lo que el señor director le dice esta mañana Una situación individual, mira en la situación que nos pone a todos Una situación individual de uno, de un policía Tantos días de trabajo La responsabilidad recae sobre lo que tal De los agentes que están en las calles haciendo servicio Ayer también nosotros nos preguntamos aquí en el programa ¿Cuál es el nivel de rotación que hay? Porque se trata de una labor agotadora y donde hay también limitación de agentes pero sabemos también que hay otros agentes que están asignados a otras labores ¿Cuántos agentes de la policía están en las calles para el cumplimiento del deber del toque de queda y por supuesto de mantener el orden público? ¿Y cuál es el nivel de rotación que se está haciendo para evitar también el agotamiento de estos agentes? La rotación sigue igual dos días y uno libre Lo que hemos incrementado es la cantidad de personal porque el 75% del personal administrativo para ponerte un ejemplo está dispuesto para trabajar en las dos medidas que es la cuarentena y el toque de queda Todo el personal de la policía escolar que no está laborando en estos momentos está dispuesto y disponible para trabajar en esas dos medidas ¿A qué se enfrenta el sujeto? ¿Desacato al orden público? Al igual que todos los demás Tengo que mirar porque precisamente ahora mismo estaba hablando con el consultor jurídico para informarle que ya estaba detenido y que él se hiciera cargo de esa situación ¿Se le va a dar el mismo trato que a todos los demás ciudadanos? ¿Lo van a poner a barrer? ¿Hacer ejercicio? Me imagino Sí, yo quiero saber Le van a hacer su video Coronel, quería preguntarle aprovechando su presencia aquí en el gobierno de la tarde de la CETA 101 Habíamos dicho al principio del programa sobre una situación trágica que se ha producido en Brisas del Este donde varias personas han muerto por intoxicación por el consumo de una bebida adulterada de Claren Se había informado que agentes del INCRIN estaban haciendo una investigación ¿Hay alguna conclusión de cuál fue la procedencia de este alcohol? ¿Y de quién estaba comercializándolo de manera irregular en esa zona? No, lo que estamos sí lamentamos mucho esa situación donde hasta el momento tenemos tres personas fallecidas y varios lesionados o intoxicados con Claren era lo que se estaba tomando Asimismo como usted lo acaba de señalar a partir de que tuvimos conocimiento que el personal médico del Mocoso Pollo nos informó pues se inició una investigación con relación a eso ¿Todavía no se tiene ninguna persona apresada por el lo mismo identificado? No, todavía no se tiene mayores detalles con relación a eso En las próximas horas a medida que los investigadores no puedan suministrar información que sea prudente comunicársela a ustedes pues lo haremos de conocimiento público Gracias Durán Esperamos el video del sujeto lavando baño trapeando el detacamento de esa vena perdida o haciendo ejercicio físico fuerte para que le duela mucho la piel y no pueda salir a violar el toque de queda Como dicen por ahí él podría tener en su casa pero ya está preso Ay, ay, ay Gracias Durán Bye Bye ¡Gracias!